Deja que sepa más de ti Cómo haces el amor Con que tomas el café Cómo te gusta el baño Y deja que haga algo por ti Que te lleve a trabajar Deja que yo me acostumbre A tu ritmo en tus papeles Y a usar tu pantalón Quiero que tú seas quien me aconseje Quien mi examen me ayude a preparar Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Me invitarías a ti de yo a cenar Me contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que En secreto Yo dentro en ti Seamos uno más Tú y yo Deja Para que cierre la puerta Ya es tarde Son las doce Y es hora de dormir Te compraría tu ticket de autobús Te compraría tu ticket de autobús Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Me invitarías a ti de azul Me invitarías a ti de yo a cenar Me invitarías a ti de yo a cenar Me invitarías a ti A mi comparar Me contarías que hoy me quieres más Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías Igual que yo Me invitaría